Este es un día especial para ti, Virgen de Suyapa Un día especial para todos los que te amamos Estamos hoy reunidos para darte una oración Con devoción, ritmo y amor venimos a cantarte En esa alborada, los hondureños, artistas y peregrinos A visitarte hoy Morena, morena, Virgen de Suyapa Morena, morena, oh reina de Honduras Gracias te damos por tus milagros Gracias te damos por tu bendición